alma de child express presenta mejores amigas mejores amigas best friends querido yo mirando a través de la ventana vi un par de niñas que estaban jugando en un parque que se encontraba justo al frente del lugar donde yo trabajo me llamó la atención porque estaban solas al verlas vinieron a mí hermosos recuerdos de mi niñez entonces recordé a mi amiga compañía de travesuras en esa época andábamos solas no había tanto peligro recuerdo la vez que convencimos al monaguillo de la catedral para que nos dejara subir al campeonario y desde ahí mirar la ciudad nos divertimos mucho pero ahí perdimos nuestras mochilas del colegio con todos nuestros cuadernos después recibimos una retada de nuestros padres seguimos con las travesuras siempre pensando en la próxima aventura o metidas en algún lío jugando a quien andaba más despenado trepadas de algún árbol sin mirar algún peligro como olvidar la vez que nos invitaron un pastel recién horneado nos habían dicho que esperamos que enfriara y sin hacer caso lo comimos caliente teníamos un terrible dolor de estado que días tan hermosas donde nuestra única preocupación era jugar y divertirse ahora todo parece un sueño se pasó tan rápido pero siempre llevaré en el corazón a esa niña traviesa que fui a mi compañera de travesuras me despido por ahora debo recordar más historias atentamente alma de mí querido veo atentosamente olé pela janela descubrí dos meninos pintando en un parque que ficaban bien enfrente al lugar donde yo trabajo llamó mi atención porque estaban sozinhos viendo a llegar en las minas de liberación cuando era la crianza entonces al el nombre de mi compañera de travesuras en aquella época en que estaban sozinhos no había tanto peligro lembró la vez que convenciamos a coronario la catedral que nos dejara escalatorias sino de la ola ola la ciudad nos divertimos mucho más perdemos nuestras mochilas escolares como todos nosotros modernos después recibimos un desafío de nuestros pais continuamos con las brincadeiras siempre pensando en nuestra próxima aventura o entrando en confusión brincando de quien es más desgranado o subiendo de una árvore sin olhar para perigo cuando escuchamos un momento que ellos nos convidaron para un bolo recién asado ellos nos decían que estábamos enfriados pero siempre está atención comemos quente acabamos de un terrible dolor estamos que el día lindo nuestra única preocupación de brincar y divertir algo de todo parece un sueño pasando rápido yo digo adiós en cuanto debo librar más historias atentamente a la alma de la crianza dear me, buen regalo, I looked through the window and discovered two little girls playing in a park, which was right in front of the place where I worked. I caught my attention because they were alone. Seen they came to my beautiful memories of my childhood. Then I remembered my friend, companion of Miss Chief. At that time, we were alone. There was not so much danger. I remember that we convinced the altar boy in the cathedral to let us cling to the bell tower and from there, loot their city and have a lot of fun. But we lost our school bags with all our notebooks. After that, we received a chance of our parents. I forget the time when the people invited us, a festive cake. They had told us to wait, but we didn't pay attention. I say goodbye for now. I must remember most stories. Sincerely, soul of a charm.